Las emociones que yo puedo crear en la persona no tienen trampa. Cuando empiezo a estar aquí en Cádiz y descubrir la magia en aquella época era como un poco complicado. Es algo que sí que te gusta, que ves a Tamariz en la tele, pero no sabes cómo aprender. Empiezo a probar, a ver qué se puede hacer, qué no, y bueno, de esto hace ya como 15 años, ¿no? Poco a poco vas aprendiendo, te vas metiendo, que estás trabajando en tu casa y que tienes el resultado en el momento que ves la cara del espectador más o menos ilusionado. Saber todos los problemas que tiene en su casa y que por ese momento no han existido. Yo tengo que estar preparado para en el momento que llegue el espectador hacerle algo que lo sorprenda, lo emocione, lo haga reír o lo haga llorar o lo haga la emoción que haga falta, ¿no? Y la primera vez que concursas tienen mucha presión, ¿no? De repente ves un montón de personas muy famosas, los que cuando tú empezabas son las personas que han escrito los libros con los que tú has aprendido. Bueno, yo empecé a salir fuera un poco por azar, ¿no? O sea, yo la primera vez se me ocurre una idea, no quiero explotarla. Quise presentarlo en un congreso nacional, gustó al jurado y me dieron un premio. Y se me ocurrió la posibilidad de ir a un congreso internacional que se celebraba aquel año en Colombia. Tenía la idea, pues me fui para allá y a partir de ahí, bueno, pues ese juego gustó y, bueno, pues me ha picado un poco el hecho de ya no competir con los mejores de España, que en España hay un nivel tremendo, sino empezar a competir con gente a nivel mundial. La verdad es que no te planteas de dónde eres ni de dónde no eres, sobre todo cuando sales de las fronteras. Pero en el momento que sales eres uno más, o sea, estás con un tío de Las Vegas y no es él el de Las Vegas y tú el español o el tío que lleva dos días en la magia. Hay muy buenos magos andaluces, hay muy buenos magos gaditanos, tanto en la capital como en la provincia. Poder vivir de lo que a mí me gusta, de lo que es mi juego, mi disfrute, ganaré más o menos, pero soy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!